Ahora, empecemos. Matchup contra Renekton. El early Renekton nos gana de paliza. Evidentemente es un Renekton. Es muy abusivo. Vamos a ver qué pasa. O sea, creo que está interesante ver a veces tu propia partida. Yo no sé cómo es la partida. He visto el final solamente para ver cuánto dura y demás. Y aquí estamos grabándola y reaccionando a ella. Cosas importantes. Probablemente me hagas desgarrador o chupasangres. Creo que son los mejores objetos ahora mismo. Y mira, acaba de cargar la furia. Como veis, tengo que respetar un montón. Estoy jugando por detrás. Lo estoy haciendo esto muy bien. ¿Por qué? Porque si jugará extendido, el Renekton me va a meter un combo. Y me va a dejar tiritando. Pero tiritando. Esto es importante con Hilaoi. En el abajo puede que no lo sea tanto. Pero a medida que subes Hilaoi, saber respetar con Hilaoi es clave. Es lo más importante. Vale, hay buena Q por mi parte. Farmeándome además un par de minions. Ahí, por ejemplo, veis que voy a perder algo. El Renekton es 3. Ahora mismo está complicado esto. De normal, si tienen un jungla agresivo habría que tener cuidado. Porque nos pueden divear. Lo cual sería bastante malo. Veis que intento tanquearme la wave para frisearla. Esto es clave. Esto es muy importante. Esto es para que no se meta bajo torreta. Aunque pierda vida. Y así no se haga un slow push hacia él. O que se empuje hacia él. Y entonces estaría expuesto a un ganqueo. Y me moriría súper fácil. Esto es de verdad de lo más importante en top. Cuando estás jugando campeones que tienen un Maderly. Porque el Bones de Wave o como así se llama. O básicamente el rebote de las oleadas. Puede ser un problema bastante grande. Vale, buena E que le doy aquí. Le desgasto bastante. Y bueno, en general pues hemos tenido un early bastante cómodo. No hemos trateado apenas con Renekton. Que es prácticamente la clave. No pegarse los 3 primeros niveles. Y luego ya intentar hacer algo. También cuidado a level 1. No acercarte con la Q. Pues con la Q de Renekton. Porque si te acercas. Te va a meter Qs de gratis. Y te va a quitar mucha vida. Lo que tienes que hacer es farmear con la Q de la O. Y de forma defensiva. Y ya está pasivo ahí. Alejadito al máximo rango. Pegándole solo a los minions. Que tienes que las hitear. Porque si no vas a empujar. Y bueno, por lo que vemos aquí. Vamos a seguir tranquilitos. Creo que va a ser una partida bastante chill. En principio. Bastante tranquilita. Por eso de que nos toca un matchup. Pues que no deberíamos ganar en principio el early. Vale, aquí como veis. Esperamos a que el enemigo se posicione mal. Le damos la E. Y le vamos a partir la cabeza. No logramos petarle la E. Porque no estaba entre dos tentáculos. Y nos falta algo de daño. Pero le desgastamos, ¿no? Aunque quieras que no es algo bastante importante. Vale. A ver cómo sigue la partidita. A ver si le podemos meter ahí en un cup. Efectivamente. Es que me veo jugar y pienso exactamente lo que voy a hacer. O sea. Ahora seguramente busque colocar un tentáculo arriba. Y buscar una E. Agresiva. Bueno, un poco raro que no se coloque el tentáculo ahí. Supongo que el de atrás está un poco raro también. Porque si no es muy difícil de explicar lo que está pasando ahí. Esta partida. Pues así sin mirar. Yo me haría quizá el chupasangres. Porque hay muchos melees. Y contra Renekton puede rentar muchísimo. También te digo. Es que creo que cuando se grabó esta partida. El desgarrador no estaba bufado. Vale. Ahí buscamos la E. Agresiva. Bien. La fallamos. Lo cual no pasa nada. Ahora vamos a parmer con la W. Y probablemente ahora lo que piense es en pusear esto y baquearme. Creo que sería un buen punto para recalear. Ahora veremos qué es lo que pensé en ese momento. Pero vamos. Mira. Es que es muy fácil saber lo que tienes que hacer. Porque es que. Aprendes a jugar. Aparte de que aprendes a jugar. Viendo tus replays. Es que es muy fácil. Ver los errores. Por ejemplo aquí. Si me quedaba mi memoria. Era un error. Por eso es muy fácil. Saber la elección correcta. Y darte cuenta de que has tomado la elección correcta. Si revisas tus partidas. De hecho a mí. Editar vídeos. Creo que ha sido de las cosas que más me han ayudado. Una de las cosas que más me han ayudado a. A mejorar en League of Legends. Porque quieras que no te obligas a ver tus partidas. Y bueno. Ninja Tabi primer objeto. Es un buen objeto la verdad. Pensad que creo que vamos contra full AD. Puede ser. Sí. Bueno. El midlaner es AD. Vine es AD. Renekton es AD. Y no he visto. En este caso. El jungla. Creo. Que también es AD. No me hagáis mucho caso. Ah no. El jungla es Kartus. Me están dando Kartus por la espalda. Creo que lo he visto. Vale. Justo. Vale. Subo al 6. Uff. Menuda enteadita que se ha metido el Kartus aquí. Ha enteado un poco. No entiendo por qué. No recuerdo la verdad el contexto. Pero. Supongo que quería hacerme o link con el Renekton. Y se lo ha pingueado. Pero. O sea. Se ha pasado. Se ha pasado de listo. Además que justo subió al 6. Aquí le podemos cortar el back. Con una Q traviesa. Mirad ahí. Oh. Que satisfacción da ver esto. Dar asco. En League of Legends. Creo que es una satisfacción. Y verlo también. Y bueno. En general ya veis como el matchup. En el momento que empiezas a respetar. Ya más o menos al level 6 le vas a empezar a ganar. De level 9 en adelante ya le vas a ganar todo el rato. O sea. En el momento que tengas la E o la Q backseada al máximo. Vas a ganar Renekton todo el rato. Todo el rato. Aquí el gankeo. Yo no quiero el gankeo como siempre. Y la O1 es un personaje que busque que le gankeen los aliados. Y aquí muy buena E por mi parte. Como veis ya empieza el dominio de la dama de los tentáculos. Ya empieza la dominancia. La tenemos bajo torreta. Además estará tilted porque su juego la venía a suicidarse. El mío venía también a suicidarse. Las cosas como son. Oh. Mirad. Mirad como le estamos reventando. Vale. Le da. Le da. Uh. Uh. Esto no se lo ha esperado. Claro. Le ha atacado el tentáculo con la E. Y luego le ha atacado la W. Y no lo ha visto venir. Si llega a ser listo. Se llega a tirar la R. Pero el pavo no lo ha jugado muy bien. También es que cuando se grabó esta partida. Creo que estaba por diamante 3. Diamante 4. Ahora estoy en diamante 1. Así que se nota un poquito la diferencia. A ver. Que tampoco es una diferencia que digas. Wow. De ser bronce a ser platino 1. No. No. Pero si se nota pequeña diferencia en matices. También es que ahí el renexton estaba tilteado. Bueno. Como vemos. Nos estamos haciendo chupasangres. Esta partida renta bastante el chupasangres. Muy buen TP por mi parte. Vale. W. Vale. Aquí debería intentar esperar a tener la R. Ha sido muy buen TP. A ver si luego vamos a matar al renexton. Oh. No hemos recuperado la R. Ha sido trágico. Ha sido trágico. Porque me faltaban 2 segundos para la R. Quizás si llego a gastar el flash. Esto es un error que cometo mucho. Y es que no suelo flashear cuando debería. Me suelo guardar el flash para hacer un flash R. Y aquí sí. Creo que sí llego a flashear. Me metí en los arbustos de arriba. Por ahí. Del top. Y. Y. Hacía R. Creo que. Creo que me podía haber matado. O quizás hacía más tiempo. 100%. Pero bueno. No pasa nada. Se ha llevado. Una cuadra. La. 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 Para apoyar esto. O sea. Se ha calentado. Pues. Pues de gratis. Mirad como le mete guantazos. Bueno. Se va a morir. Se ha muerto. Se ha muerto. Se ha pasado de listo. Se ha pasado de listo. A ver esta partida. Porque. Creo. Que no la tengo subida. He estado revisando el canal. Pero es que ya son muchos vídeos. Y como tengo el escritorio hecho un desastre. Pues. No sé que partidas he subido. Y que no. Y cuáles no. Cuáles tengo grabadas. Y cuáles no. Cuáles he editado. Y cuáles no. Y es un desastre. Vale. Aquí le hemos metido un buen combo. Por lo que veo. No sé si. Si quiero. Si. Que voy a seguir presionando. Aunque no vemos a nadie en el mapa. Pero claro. Lo bueno de hacerse el chupasangres. Es que tienes el. El ítem este. Que te ayuda a pusear un montón. Pero un montón. Vale. Aquí le damos la E. Porque se va a farmear el minion. Básico. W. Una Q. Y ya estaría maldita. La Q no le ha hecho daño. O ha sido yo. Ha sido bastante raro. La verdad. Bueno. En general. Ya como veis. Es lo que he dicho. En el momento que subes al 6. Empiezas a dominar a Renekton. Como veis. En early me dominaba totalmente. Pero que he hecho. Jugar pasivo. Como se juega pasivo. Porque alguno dirá. No es que Renekton no te ha entrado en early game. No es que no me haya entrado en early game. Es que no le he dado chance a entrarme. Porque estaba jugando por detrás. Cediendo minions. Y demás. Y él al fin y al cabo. También tiene que respetar el jungla. Donde está. Y todo eso. Si lo estoy jugando tan pasivo. Pues. Me puede entrar poco. O sea. Creo que es bastante importante. R, R, R. Creo que aquí está muerto. Sí. Está bastante muerto. Y bueno. Como veis. Se ha calentado. Esto tenía que haberlo hecho en early. A level 2, 3. Tenía que haberme hecho esos all-ins. Pero es que ahora. Me haces este all-in. Y te parto la cabeza. ¿Por qué? Porque me he maxeado la E. Tengo la E a level máximo. El combo de Renekton. Es recto. Uf. La R de Carthus. ¿No? El combo de Renekton. Es recto. Y quieras que no. Pues cuando es un combo recto. Es darle a Edila hoy. Es muy fácil. Si lo juegas bien. Bueno. Nos terminamos el mítico. Chupasangres para esta partida. ¿Podría hacerme desgarrador? Sí. Sin ningún problema. Podría haberme hecho desgarrador. Si hubiera querido. Pero. Es eso. Prefiero hacerme el chupasangres. Esta partida. Supongo que es porque vi a 3 melees. Y una baine. Cuando hay una baine. A veces me gusta hacerme el chupasangres. Para intentar aguantar un poco más. Dado que me va a bajar 100%. 3 cuartos de vida de golpe. También es bueno. Contra el daño de Burge. Como he dicho. De Vaine. Y de Renekton. Eso es bastante importante. Vale. Aquí parecía que estaba escribiendo un poquito por el chat. Bueno. 4-1. Partidaza por la hora. Reventando bastante basto. El TP ha sido muy bueno. Aunque no hemos logrado sacar mucho. Y en general. Pues. Ahora toca estera. Como siempre. La build está bastante cerrada. Es algo bueno. Vale. Le damos ahí. Básico W. El combo de siempre. No. Esto es lo que digo siempre. Combo de la O. Y das la E. No metas W. Insta. Haces básico W. Y luego básico Q. Y vas a meterle el máximo daño. Vas a stackear el Conqueror. Y además vas a petar el alma mucho más rápido. Porque es mucho más eficiente. Tenemos al Taric por aquí. No sé si lo habéis visto. Tengo un poquito de miedo. La verdad. Tengo un poquito de miedo. Básicamente. Porque. Que el Taric esté por aquí. Significa que. 1. Me tira R. Y me pueden hacer en 2 para 1. 2. Puede venir con el Jungla. Y me hacen entonces 3 para 1. Y me follarían bastante fácil. Porque. El Carthus. Quieras que no. Aunque vaya mal. Es un personaje que tiene mucho daño. Y. Si le damos una kill a Carthus. Si le damos ahora mismo el shutdown. A Carthus. Por ejemplo. Sería un problema para esta partida. Le volvemos a dar ahí la E. Nos tiramos el Chupasacris. Para curarnos un poquito. Y pues. Como veis. O sea. Oh. Hay un pinga guard aquí. Pues. Lo vamos a limpiar. Evidentemente. Y. Bueno. Es que es fácil. Es fácil este matchup. En el momento que avanza la partida. El problema es no fidear al principio. Y como veis. Además. Es que me he comprado un ítem defensivo. Que me ha ayudado muchísimo. Como ven ser las niñas Tabis. Y además. El jungla enemigo ha venido a suicidarse. ¿No? Lo típico que yo me quejo. De que viene mi jungla y se muere. Pues es que. Ha pasado esta partida al revés. A veces se agradece que pase esto. ¿No? Y bueno. Vamos a despejar la oleada. Que es oleada de Cannon. Para buscar un back. Me imagino. Aunque me querré llevar el gordito. Ahí está. Y ahora buscamos back o torre. No. Es mejor torre. Básicamente porque. Yo tengo R. Renécton aunque venga. Le voy a sacar ventaja de la R. Ya le saco ventaja de las 3 kills. De las 4 kills. Que diga. Así que ahora mismo. Podemos incluso quedarnos aquí. Para que pierda farmeo. Como veis. Esto es importante. No tirar la torre directamente. ¿Por qué? Porque sobra tiempo. Para el minuto 14. Llevarme todas las placas. Y yo ahora mismo. Soy el más fideado de la partida. O sea. Ahora mismo. Que me acabo de llevar. Solo placas. Todas. Voy. 4-1. No 5-1. Que me he rayado. Y además. Y además. Tengo todo up. O sea. Tengo todo. El flash. La R. El teleport. Pues va a ser muy duro. Que me puedan matar. La verdad. Pero muy muy duro. Aquí podría haberme comprado un pink. La verdad. Un poco mal por mi parte. De hecho. No hay apenas visión en la top lane. Se me ha olvidado. Y comprarme el guardián de control. Esto me pasa a veces. Bueno. Como veis. Cuando se ve la partida. Puedes darte cuenta. De aciertos. Y errores. Creo que esto es importante. Vale. R de cartus. No me hace daño. El cartus va bastante mal. Lo ha jugado bastante bien el Zed. Lo ha jugado bastante cleanardo. Y bueno. Ahora pues. Toca la función del top lane. ¿No? De hacer split push. Y meter presión. El 2 para 1. Lo tenemos tirado. Además. Si viene Kiyana. Creo que también la matamos. Así que. Habrá que ver. Habrá que ver. Ahí está Renekton. Como veis. Ya nos tiene mucho miedo. Lo tiene muy difícil para acercarse. Está tilteado con su jungla. Y además. Creo que no nos vencen. En 2 contra 1. O sea. Nos podemos hacer ahora mismo. Vamos perfectamente. En 1 contra 2. Quizás eso nos mata Kiyana. Aquí estamos robándole un poco de jungla al cartus. Esto es un poco disrespect para él. O sea. Le estamos. Esto tiltea un montón. Que te quiten las cosas en tu cara. Es que vimos well play. Yo como siempre digo. Hay que tener una actitud positiva. Positiva. Es evidente que hay veces que. Pues que por lo que sea. Por tu vida. O yo que sé. Por el lol en sí. O por cualquier cosa. Estás muy rayado. Y vas a tener mala mentalidad. Vas a flamear. O lo que sea. Pero el conjunto. O la totalidad. De las partidas que juegues al lol. Juega motivado. Juega con ganas. Y lo más importante. No flamees. Sé positivo. Porque así vas a ganar muchísimas más partidas. La mentalidad es increíblemente importante. Para subir elo. Y más en estos elos. Que es precisamente. Yo diría que lo más importante para subir. En diamante alto. O sea. En diamante. En diamante es la liga. Que menos mental tiene la gente. Y más importante es tener ese mental. Como veis el Trenecton ya está rendido. O sea. Ya no. No puede hacer nada contra nosotros. Probablemente ahora. Nuestro equipo va bien. Nos vamos a hacer Sterak. Y MTP a línea. Para seguir metiendo presión. Y buscar un 1 contra 2. A ver si es posible. Espérate. Porque creo que la Vayne. Qué asco de Vayne. Qué asco de Champions Vayne. Uff. Le ha humillado bien. Le ha humillado bien. Igualmente que. Que la Vayne vaya mal. Y sea capaz de matar al Z así. Solo explica. Un poco. Qué tan roto está el rol de ADC esta season. ¿No? Pienso yo. Pienso yo. Asesino contra AD Carry. El Carthus está aquí. Estaba invadiendo. Qué travieso. Bueno. Flasea. Ahí se va. Mmm. Quizá podemos pillar a Kyllana. El Shaddon estaría bastante bien. Vale. Lo voy a intentar matar. Uy. Está Kyllana aquí eh. Uy. Se ha flaseado. Vale. El Echo se ha matado al Carthus. Esto es importante. Porque podríamos hacernos algún objetivo. Si estuviera. Ahora mismo spawneado. Pero no lo está. Vamos a ir a top. Básicamente. Porque. Ahora lo próximo que sale. Creo que es el dragón. Si efectivamente. Y pues. Tenemos teleport. ¿No? Quieras que no. Nadie nos gana en site. Ahora probablemente. Lo correcto. Sería hacerse. Baile de la muerte. Por eso. Que son. La mayoritariamente. El daño es AD. Y el Carthus. Va muy mal. Cuando. El único AP. Del equipo rival. Va muy mal. Hacerse. Resistencia mágica. No tiene sentido. Lo mejor. Es hacerse. O más daño. O más. Resistencia. De AD. Si es el único AP. Como he dicho. Resistencia física. En este caso. Como veis. Es que la área de Carthus. No me hace ni daño. O sea. Es que. Es una broma. Ahí se arre. Uf. Bueno. En general. Esta partida. Pinta bastante. Stomp. Lo cual está guapo. Va a traer a YouTube. Hay partidas. Yo traigo partidas. De todo tipo. Salvo derrotas. Porque creo que no son tan interesantes. De ver. Depende de la partida. Pero es que. Las derrotas en YouTube. No venden. Es lo que hay. Pero. Traigo partidas. De muchos tipos. Traigo partidas. En las que me carlean. Y yo lo juego bien. Traigo partidas. En las que voy mal. Y luego remonto. Me gusta traer partidas diversas. No simplemente partidas. En las que yo hago. Un 10-0. Y gano la partida solo. Evidentemente. Esas partidas. No ocurren siempre. Esto. Creo que hay gente. Que no lo entiende. Tú cuando ranqueas. Creo que los pasará a todos. Hay partidas. Que eres Jesucristo. Hay partidas. Que no se te dan muy bien. Ni fideas. Hay partidas. Que no haces nada. Pero aún así ganas. Y vas a lo mejor. 2-0. 2-2-4. O 5-5-20. ¿Sabéis lo que digo? Hay partidas de todo tipo. Esto es solo Q. Y el que diga que se hace. 20-0. Todas las partidas. Es un mentiroso. O sea. Pero bueno. Bueno. Hay canales. Que suben. Esto se lo digo mucho. ¿No? Creo que es un poco. De rabia. Bueno. No es rabia. Es simplemente. Me parece mentir. Que si yo soy diamante. Y yo. Me pongo a jugar. En una smurf. Normales. En una cuenta recién creada. Level 30. Me pongo a jugar normales. Con Ilaoi. Pues evidentemente. Puedo traer vídeos. De 15-0. 20-0. Cada partida. Que al fin y al cabo. Eso vende más. Yo lo sé. Yo sé que si hiciera eso. Tendría mucho más público. Lo sé 100%. Porque los canales grandes. Muchos lo hacen. Es otro tipo de contenido. Es más. Pues. Para disfrutar la partida. ¿No? Pero yo quiero que mi contenido. Sea más didáctico. Quiero. Traer nivel de verdad. Y evidentemente. Cuando yo he subido a maestro. O cuando yo estoy un diamante 1. Yo juego rankets. Ahí. Y cuando las gano ahí. Las subo. Ya está. O sea. Y juego bien. Pero bueno. Esto es. Hay de todo. ¿No? O sea. Que cada uno suba lo que quiera. Esto es como todo. Pero si quieres mejorar el League of Legends. No tiene sentido consumir. Partidas que no son rankets. Yo creo. Más que nada. Porque no. No. No es fiable. Es como si quieres mejorar el League of Legends. Si te ves una guía de un personaje. De alguien que. Pues que no es muy bueno jugando. ¿No? Algo puedes aprender. Yo creo que de todo el mundo puedes aprender algo. Pero. No sé. Yo lo veo. Lo veo difícil. Lo veo difícil. Hay gente que enseña muy bien. Y no. No sabe jugar bien al juego. Pero es lo que digo. Si tú quieres mejorar con. Atrox. Por ejemplo. Te vas a buscar al mejor Atrox. Creador de contenido. Que estará en Master. O. O Challenger. O yo que sé. Uf. Que flash R más hermoso. Uf. Porque así es como mejoras con Atrox. No viéndote una guía de alguien que está en oro. Que el que está en oro. Puede crear contenido. Hacer guías. Y hacer lo que quiera. Y lo puede hacer genial. Yo no estoy entrando en eso. Pero te va a enseñar menos. O lo va a tener más difícil. Que una persona. Pues que ya ha llegado a cierto nivel. Esto es como todo. ¿No? ¿Quién te va a entrenar mejor? Para ser por ejemplo futbolista. ¿Un ex futbolista top? ¿O un random? ¿O un futbolista de gama baja? Así que no lo conoce nadie. Pues evidentemente el top tendrá más experiencia. Lo tiene más fácil. Que luego a la hora de entrenar. Pues puede ser mucho. Esto también va a la mano de los coads. ¿No? Yo esto creo que no lo he hablado nunca. Quizá haga un vídeo solo para ello. Pero en general opino que la mayoría de coaching de League of Legends. Es un timo. Literalmente. El 90% del coache de League of Legends. Me parece muy vendehumos la gente. Pero bueno. Hay gente buena. Es innegable. Pero en general. Uf. A ver. Aquí hemos tropeado el Renekton. Una pena no tener R. Si no le metía pedazo de one shot. Que madre mía. Vale. Aquí el Carthus. Buah. Esta partida. Me estoy acordando. Que hicimos varios combitos. El Alistar y yo. Ya hemos visto uno antes. Que hemos one shoteado a Vayne ahí. Bajo. Con el R flash. Y es que cuando hay un support. Tipo. Rey. Alistar. Nautilus. Leona. Jugar y la hoy. Da un gusto. Porque te vas con él. Y empecéis a hacer cosas. Creo que Rey. Es el que más mola. Porque si logra meter la Rey. Una R de 5. Lo gozas con la R de la hoy. Lo gozas muchísimo. Bueno. A este punto. La partida ya. La hemos remontado. Ha sido un Erling. Un poco difícil. Vale. Le damos la E. Vale. En general. Como veis. El Alistar va conmigo todo el rato. Porque es que tenemos un combo. Que damos miedo. Damos bastante miedo. Recupero el TP en bastante. Quizá ese Nasor no es la mejor de las ideas. Aunque si está en Alistar por aquí presionando. Uf. Le ha quitado bastante la R de Carthus. Es lo que he dicho. No hay que descuidarse. Que el Carthus escala demasiado. Pero demasiado. Demasiado. Vale. El Zed. Quizá está en problemas. Yo quiero tirar la torreta. Vale. Le damos la E. Vale. Vamos a tirar la R. Vale. Ha tirado la R. Tariq. Así que es invulnerable. Nuestro equipo se ha hecho el Nasor mientras tanto. Lo cual mola un montón. Y bueno. Aquí un poco putada. Que no. ¿Por qué le cae un exhaust al... Oh. He fallado la E. He fallado la E. No me puedo permitir fallar la E. Una pena. ¿No? Voy a tener que vender a mi compi el Alistar. Porque he fallado la E. Aparte mi R ha sido... Ha sido una putada. Porque mi R ha spawneado al tentáculo como muy lejos. ¿No? O sea... No me ha molado mucho. Ha sido muy raro. Pero bueno. Partida que ya debería estar terminada. Con este push de... Del... Del... Del Nasor. Que no me salía. Estaba pensando lo siguiente que iba a decir. Y es que estoy pensando... Cuando seamos más. De meta a lo mejor. 50.000 suscriptores. Abrirme un canal secundario. He hecho 50.000 por decir una cifra. A lo mejor 10.000 o lo que sea. Un canal secundario que sea más... Pues... De... De otros juegos. Por ejemplo. A mí me gustan mucho juegos de móvil. También me gustan algunos shooters. Etcétera. Juegos de campaña. La Nintendo Switch me mola bastante. Decidme que os parecería eso. Eso sería más. Pues para el que le... Más que molarle... Mil a hoy. O League of Legends. Que le mole pues como soy yo como persona. O... O que le caiga bien. O lo que sea. Pues si ese tipo de contenido. Os... Eh... Os gustaría. No sé. Pero bueno. Esto tiempo al tiempo ¿no? Poco a poco. Por ahora me estoy centrando en League of Legends. Vídeos de LOL. Me acabo de dar un rodillazo en la mesa. Que creo que se ha oído además. ¡Mi dolor! Dios mío. Me estoy riendo de este tipo que te tiembla el hueso. Ha sido horrible. Madre mía. Y bueno. Parece que la partidita ya está terminada. Eh... Bueno. Espero que os haya gustado la partida. Eh... Darle like y suscribiros para... Este contenido y para más. Porque subimos contenido diario a... Contenido diario de League of Legends. Sobre todo Toplane. Y la OI. Y otros top que me pidáis por los comentarios. Matchup contra Renekton. Partida de Storm. Que hemos jugado casi perfecta. Y... Bueno. Esto ha sido todo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!